¿Conoces al dios Super Saiyajin? Pues cuenta la leyenda, que cuando Akira Toriyama creó al dios Super Saiyajin, este no tenía el cabello azul, no. Tenía el cabello blanco. Blanco como los pelos que salen de la nariz de tu abuelo. Blanco como la tanga de tu compañera de la escuela. Blanco como la caca de una paloma que no ha comido en tres días. Así es como tenía que haber sido desde un principio. Pero de pronto, en la mente de Akira Toriyama apareció un nuevo villano. Y este también tenía el cabello blanco. Blanco como la espuma que sale del hocico de un perro rabioso. Blanco y resplandeciente como las nalgas de Freezer. Y fue entonces, cuando Akira Toriyama tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Hola, ¿qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero. Ver si el día de hoy me encuentro con mi amigo, mi camarada, mi compadre del alma, Goku, un aplauso para él, por favor. Porque el día de hoy está conmigo porque le toca hacer las batallas de hoy. ¿Verdad que sí, Goku? Sí. Y antes de comenzar con las batallas, permítanme recordarles igual que siempre, que si se han perdido los videos anteriores de Dragon Ball Xenoverse, pueden entrar al canal y allí se van a topar con un montón de batallas que ya perdí la cuenta de cuántas hemos hecho. Está también la serie de Dragon Ball, están otras series de otros juegos que si eres gamer de corazón estoy seguro, bueno, estoy casi seguro de que te van a gustar. Así que no pierdes nada con irte a dar una vuelta y si te gustan, pues que mejor. Ahora sí, sin más rodeos, nos vamos a las batallas del día de hoy. Y tenemos por aquí a este Goku, pero no es él, y este tampoco, sino es este de acá. Goku Super Saiyajin dio Super Saiyajin, pero no es cualquier Super Saiyajin dio Super Saiyajin. Es el real, el verdadero, el único e inigualable. ¿Y quién va a ser su primer rival? Vamos a ponerlo a pelear desde el principio. Contra Vegeta, ¿por qué? Porque me dan ganas. Simple y sencillamente por eso. ¿Escucharon del rumor? Bueno, no sé si sea un rumor o ya está confirmado, porque yo, no sé, hasta que no lo escucho yo mismo, yo sigo considerando lo rumor, pero bueno. He leído en algunos blogs que comentan que Akira Toriyama, originalmente, cuando creó al Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, él se lo imaginaba con el cabello blanco, no con el cabello azul, pero al revisar y ver que el siguiente villano contra el que van a pelear es de cabello blanco, también se le hizo, no sé, que como que se iban a confundir, no sé, alguna cosa de haber pensado a Akira Toriyama para decir, no, como que los dos tengan el cabello blanco, no me simpatiza, que en realidad no es blanco, es plateado, pero decidió ponerle el cabello azul, pero también según leí esto, no ha descartado la posibilidad de que en algún futuro o en algún punto de la serie se les haga el cabello blanco, no sé, igual el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Fase 2 se hace de cabello blanco, o el otro se llama Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Místico Ancestral Guadalupano, no sé, algo se le ha de ocurrir a Akira Toriyama para ponerle el cabello plateado, es que si tú eres el dueño de este personaje, pues tienes todo el derecho de ponerle el color del cabello que tú quieras, ¿no? digo yo, ¿y cuál es el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin? ¡Ay, casi lo mato! el Super Saiyajin Dios Original es este, señores y señores, ¡ey! ¿me dejas, Vegeta, tranquilo? ¡Eh, je, cole! no me atinas, ven, arrímate para darte el golpe de gracia, por favor ¡Gracias! ¡Pum! y se murió un aplauso para el Dios Super Saiyajin Original no sé si los ojos también deberían ser grises ¡ah! pero lo del cabello plateado, eso definitivamente que ni qué, Akira Toriyama lo dijo o eso dicen, no sé ¡ah! qué cosas con el Rey Vegeta, me acabo de acordar de una cosa tengo ganas de humillar a otro Saiyajin y pensaba elegir a Bardak pero me acordé que se quedó bugueado al momento de que traté de instalar el mod del Rey Vegeta este es el mod que iba a subir el día de hoy, pero se quedó bugueado si lo selecciono, se traba el juego y se cierra y todo por querer instalar el del papá de Vegeta es la culpa de tu padre Vegeta, lárgate no te quiero volver a ver nunca en la vida seleccionamos a Broly me dan ganas del puro coraje del puro coraje de que se me echó a perder el el mod de Bardak voy a humillar a Broly frente a todos ustedes véanlo véanlo cómo va a llorar de la impotencia de que no va a poder hacer nada tengo la misma barra de resistencia que él de hecho creo que hasta tengo más resistencia que él ¡uy! no lo pude pescar pero cómo no pudiste agarrar una cosa tan grandota ¡Gokú! ¿cómo es posible que no lo hayas podido agarrar si está tan gigante? ¡Ándale! yo siempre insisto con esto pero no entiendo por qué Broly está tan gigante o sea, te pueden crecer los músculos cuando te transformas en el Super Saiyajin legendario eso sí te lo creo pero de eso a que crezcas un metro eso ya es diferente Goku no importa qué tan ponchado se ponga nunca va a crecer un metro siempre se va a quedar de la misma estatura si el poder fuera sinónimo de crecer pues Vegeta no seguiría del mismo tamaño ¿están de acuerdo conmigo? ¡sí! ¡qué bueno! ¡qué bueno! pero tengo mi teoría Broly comió demasiados chocoprispes cuando era niño y por eso creció de más su mamá sí lo quería cosa que no sucedió con Vegeta al parecer era una familia disfuncionar sus padres no lo querían y ya estoy diciendo estupidez ¡pégale Goku! ¡pégale! ¡transfórmate en el Super Saiyajin! ¿qué de eso se trata? esta batalla de que te luzcas de que muestres tu poder me pregunto si podría hacer algo ahí está ¡pégale! ¡eso! ese puñetazo como me gusta puño Super Dios es una lástima que ese golpe nunca lo hayan implementado para que se lo pudieras poner a tu personaje ¿por qué? si no estaría buenísimo yo sé que con Moth que utilizando los Moth pues sí se puede ¿no? ponerle el ataque que tú quieras a tu personaje pero ¡uh! se me está acabando la transformación ¡hay que terminar con esto ya! antes de que se me acabe se me terminó y se muere ¡oh! ¡sí! adiós Broly me saludas a tu madre que se quería que se ve que sí te quería mucho tu mamá sí que te cuidaba ¡eh! niño este dios super saiyajin azul o plateado ¿cuál es el que te gusta más? déjame tu opinión en los comentarios a mí personalmente me gusta más el plateado yo creo que hubiera preferido que Akira Toriyama hubiera sacado el super saiyajin dios plateado pero pues él tiene sus razones él le creó al personaje ¿quién soy yo? para decirle cómo hacer las cosas ¿no? me dan ganas de partírsela al niño hoy ahorita en este preciso momento se la vamos a partir al niño bueno yo sé que no es niño es como puberto o adolescente adulto no es eso no estoy muy seguro de que sea adolescente pero por lo menos de que sea adulto pero por lo menos adolescente sí es eso eso me queda claro lo que no me queda claro y me gustaría que alguien de ustedes o todos me aclararan una situación los saiyajin del universo 6 tienen cola o no tienen cola porque como que ah carajo espérate niño que estoy platicando con la audiencia yo como que me acuerdo que en un episodio cuando le preguntan a Kyabe que por qué no tiene cola o que o que dónde está su cola como que él se saca de onda de decir cola ¿de qué estás hablando? entonces yo tengo dos teorías una de dos o los saiyajin del universo 6 ya deja de correr Goku hazle algo lánzale un definitivo lo que sea o los saiyajin del universo 6 nacen sin cola porque no sé a lo mejor ya están más evolucionados que los otros saiyajin o la número 2 tienen un ritual ya saben como a los judíos cuando nacen les hacen la circuncisión también que a los saiyajin del universo 6 cuando nacen como ritual les cortan la cola ¿por qué razón? pues porque saben ellos que si se transforman en mono se pierden el control se hacen malos y empiezan a destruir cosas sin sentido y sin razón entonces podría ser lógico es una teoría válida no sé ¿qué opinen ustedes? dejen su comentario me gusta el cabello plateado bien por ti Akira Toriyama me estaba preguntando el por qué Broly no es pa mío utilizando sus ataques rompedores como siempre lo hace y me acabo de acordar que el alma Z de Goku no se lo permite porque le quitas la resistencia al oponente así que ni modo tu último adversario Goku esta es la última batalla yo sé que ya te quieres largar que tienes hambre que te anda del baño pero esta es la última te prometo que si ganas esta batalla nos vamos te invito a comer te invito un café bueno yo sé que Goku lo único que no bebe es café pero no sé te invito a un buffet de comida oriental para que tragues todo lo que se te antoje activas tu almaceta Whis estás pisando caca y con el alma activada ahora sí Gogeta no puedes utilizar ataques rompedores ¿por qué? porque Whis está pisando caca por eso no sé que carajos tenga que ver el alma Z se dan cuenta que el alma Z no tiene sentido oye no puedo utilizar mis ataques rompedores ¿por qué? ¿por qué no puedo? porque Whis está pisando caca esa es la respuesta así de fácil y no 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 híjole si me alcanzó a atinar eso se merece que yo también le meta un ataque definitivo ah no se lo atiné ah no se lo atiné ¿qué pasado? hijo de su madre me está esquivando todo lo que le estoy lanzando ¿pero por qué? no me esquives no me esquives cargamos Ki porque si no se me acaba mi transformación él tiene la ventaja porque a él no se le acaba a mí sí mi ventaja es que a mí no se me acaba el Ki así que podría spamear con estos puñetazos podría spamear con este puñetazo y podría spamear con este Kamehameha pero como no me gusta spamear pues no lo voy a hacer así que vamos a agarrarlo a puro ataque básico que ya te vas ya te vas Gogeta se te acabó la inspiración tan pro uy nada de eso ven para acá ven con papi ven con papi que no que no sabe respetar las canas nunca te enseñaron a respetar las canas no no estoy viejo estoy transformado en super saiyajin estoy transformado en dios super saiyajin que buenas patadas le metí que más hago a ver creo que ya es todos los poderes que le puedo hacer a este bueno no no se me acaba la transformación sigue aguantando un poquito más Goku un poquito más que quiero matarlo con un puño super dios le atinas le atinas bien justo en el blanco que buenas batallas señores definitivamente yo hubiera preferido que Goku se quedara con ese cabello blanco se le ve bastante bien aquí mi camarada Goku yo sé que Akira Toriyama debe tener sus motivos para haberle cambiado el color al dios super saiyajin de plateado a azul pero esperemos que en algún momento se pueda que tenga el cabello plateado porque personalmente me simpatiza mucho como se ve en esa transformación así que nada hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal que onda es el cucarachota esa fuerza es muy interesante a mi el ser perfecto me interesa eso es un honor ¿lo entiendes? si si lo que digas despídete que ya se acabó el gameplay nos vemos la próxima chao 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 Gracias.